A Puerto Rico, y hasta donde llega la señal de TUDEN y UNI MÁS. Quieren ganar la forma de blancos de la selección de Estados Unidos, no van a terminar blancos a los 45 minutos, se los prometo. El partido que van a ser importante, que los rumores que va a ser Japón y otro equipo, esos partidos para mí van a ser un importante partido porque no estás en casa, este partido es importante porque la última vez que jugaron en paz. ¿Para Estados Unidos de la fase de grupos en Qatar? Claro que sí, sí, utilizando la frase de Ana Inora, o no le alcanza, Aaron viene Pulisic con la pelota. El letero hoy puede decir primero. Perfecto, Ramses sale. Ojo, ojo con Inx de Zugosia, la pelota para Musa. Baja wea, toca, Landa Verde que va a apretar, mueve bien la pelota, llega a Lone. Don Gole, en el tema de estas jugadas, las famosas 50-50, ¿no? Sí, señor. Por la derecha sube Regi. La última hora, un equipo de Granada que tuvo muchas opciones en ese partido, y salía el paso de... Levanta el centro, pasada el servicio, no llega el arquero, Landa Verde tampoco. Balón llegó. Ana Munza entregó para Pulisic. Tiene la pelota de nuevo la selección estadounidense. Wea, que peina, bonilla, que pelea, bonilla, que la comparte en el sol. Cuando Tyler Adams. Munza van dando en servicio al Lumbus. Ganó Estados Unidos, pero un partido muy serio de la selección del Salvador. 1-0, si no me quiero. De la misma manera como lo hicieron en la primera mitad, no pueden bajar los brazos. Estaban haciendo buenas presiones, moviendo bien el balón. Creo que se habían acostumbrado mejor a la cancha. Seguirte de la misma manera. Un seguro. Del hombre de él, Antalias, por. Sin embargo, entendemos la necesidad que tiene Berhalter de ganar, y cree que Ferreira le puede dar un poco más. Del Alianza, largo se peleaba. Ganera, un joder peligroso en esta situación. Gran centro, va entre y lo hace. Puente Estarazzo, queda para Musa, que le pega. El Salvador, ya lo decía Don Gol, ese mediocampo de marcaje, de atributos defensivos, le ha estado trabajando Hugo Pérez. Y uno en Musa, mete buena pelota. Güey, le regresa Musa, goloso, goloso, goloso. Ese rance Marcelo, y que el otro día dejó una muy buena impresión en el partido contra García. Cuando tendrán más opciones los directores técnicos, edición Nations League, y ya le podemos contar el octavo, porque ha ingresado en este. Invitados más futboleros que celebran tu herencia, tu ritmo y tus pasiones. Maluma, Guayná, Ciencio. De una victoria histórica en un partido oficial en Nations League, pegar Londole al campeón de este torneo, Musa. Parece Abra tocar en corto para que venga el trabajo del seleccionado salvadoreño, pero Enrique pierde la pelota, se viene la respuesta, arranca Yuno Musa. Arranca Musa, toca para Ferreira. Regresese la Musa, se la regresa la Musa, que cae, y aquí, roja. Estados Unidos perfila Yuno Musa, le va a pegar Musa. Saunders, encontrando compañero con Luca de la Torre, Yuno Musa puede sacar al centro el hombre del balén.